comedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires.com.ar Asociese, los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Estimados oyentes Quienes hablan, su curatola le dan la bienvenida a este programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Este programa es conducido por el doctor Francisco Tossi quien lo hace con solvencia y maestría Francisco, ¿estás ahí? ¿Cómo estás Arturo? Siento que tu voz está un poquito flojita ¿Has estado dando algún discurso y hablando mucho? Efectivamente Bueno, podemos hablar porque, bueno hemos tenido muchas conversaciones estos días y se han gastado un poco las cuerdas vocales pero vamos a recuperarla en poco tiempo no hay problema Entonces, si te parece me dejás hacer una pequeña presentación vamos a aprovechar estos minutos para comentar que vamos a tener la posibilidad de entrevistar a Claudio De Pizzini que es el digamos realmente una historia fabulosa ustedes la van a disfrutar pero además hoy es la empresa líder fabricante líder de artículos de diseño artículos para dibujantes artículos para oficinas articularía en general aquello que parecía que estaba terminado con la digitalización y sin embargo él ha sabido reinventarse reformularse importar maquinaria bueno realmente va a ser muy interesante y luego como siempre Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio italiana en la Argentina y luego también y antes perdón me gustaría informar comentar algo muy interesante que es un acceso libre que va a ser el lunes 13 de diciembre es decir el el primer día de la de la de la segunda semana de diciembre y va a ser de 15.30 a 17 horas y es un informe que hace la Fundación Observatorio PYME en conjunto con el Banco Mundial y el informe trata sobre el impacto de la pandemia en el sector productivo argentino de hecho el título de la conferencia es o del informe es las empresas ante la COVID-19 la le ponen la porque es la pandemia la epidemia de este virus que sabemos tiene tantas mutaciones pero ha afectado a las empresas entonces ellos analizan cómo le fue a las empresas argentinas durante la pandemia cuáles fueron las estrategias más utilizadas en el mercado laboral financiero y en tecnología cómo fue el acceso a los programas públicos de asistencia en relación a otros países cuáles son las expectativas para los próximos meses es una transmisión en vivo muy interesante es el resultado de la encuesta de pulso empresarial que se realizó junio y julio es decir participaron de la encuesta más de mil empresas que respondieron sobre las dificultades y oportunidades que tuvieron durante la pandemia el informe discute el impacto heterogéneo de la pandemia en el sector productivo y compara Argentina con otros países en la apertura tendremos a Jordan Schwarz director del Banco Mundial para Argentina Paraguay y Uruguay y Giorgio Aliata de Montreal presidente de la fundación observatorio PYME luego en la presentación propiamente del informe Xavier Sirera economista senior del Banco Mundial y Vicente Donato nuestro conocido Vicente Donato director ejecutivo de la fundación observatorio PYME y luego va a haber un breve periodo o lapso de discusión conducido por Laura Tuero subsecretario de financiamiento subsecretaria de financiamiento y competitividad PYME del Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo del ministro Culfas y Martín Rapalini presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires ¿qué te parece Arturo? Me parece espléndido y agradecemos a la audiencia que quienes se le han superado por una cuestión de horario seguramente van a encontrar la conferencia en Youtube posteriormente a la fecha que se realiza o sea que tenemos oportunidades todos de escuchar realmente bueno esto va a ser una presentación con muchísima profundidad y estudio como sabe hacerlo Vicente Donato y obviamente el observatorio opinan así que bueno tendremos el gusto de escuchar a esta gente tan importante ¿no? Totalmente además realmente bueno es tradicional el informe sobre el estado de las empresas PYME pero esta vez en conjunto con el Banco Mundial y lo están haciendo en distintos países emblemáticos de la región y del mundo ¿cómo fue la reacción de la CEMPROM pudieron adaptarse o no adaptarse? Nuestra misma Cámara tuvo que reaccionar ante esta pandemia tuvo que digitalizarse por eso nosotros hemos creado esta categoría el Estatuto lo permite de socio digital o sea de aquellos socios que prácticamente hacen o viven de la misma forma la Cámara que los socios que están presenciales y bueno es una adaptación continua vos siempre lo decís Arturo Sí, sí es una adaptación digamos de la audiencia que cuando nosotros pasamos estas historias en nuestro programa no las hacemos para demostrar aquellos que son triunfadores o estuvieron muy bien o están muy bien sino que mostramos la línea de sacrificio y la posibilidad de que cualquier persona tenga acceso digamos a una iniciativa que seguramente está en cada uno de nosotros y solamente hay que despertarla estas iniciativas que nosotros marcamos a veces suelen ser de origen italiano y a veces no de cualquier manera mostramos cómo de situaciones realmente bueno muy duras se han sobreído han podido sobrellevar y salir adelante así que vamos a decirlo esto porque tenemos que tener un diálogo más directo con la audiencia porque no es que racontamos sencillamente historias buenas no, no todo esto lleva implícito una cantidad de sacrificios de esfuerzos como lo vamos a ver hoy ¿no? con deficienes de la misma manera como cuando cuente lo suyo bueno para ver cómo cómo superaron la situación y cómo comenzaron claro vos bien decís no son solamente historias de grandes éxitos y triunfos son historias de esfuerzo de a veces fracaso luego salir adelante y luego salir empatados y tal vez estar contentos con salir empatados luego buscar otro rubro bueno la historia de Claudio de Pizzini va a ser para mí emblemática pero hemos tenido a lo largo de nuestra nuestros cuatro años ya que estamos en el aire 184 programas hemos tenido muchas de estas historias y nos hemos enriquecido todos y qué historia de fracasos también ¿no? ¿no? porque cuántos fracasos hay en el medio de una empresa sobre todo en un país como este que ha tenido golpes tremendos para los empresarios donde las grandes devaluaciones los grandes cambios económicos nos han bueno nos han hecho retroceder tremendamente y ello lleva implícito también las grandes pérdidas fracasos y fracasos y ponerse nuevamente de pie bueno eso hacemos nosotros y seguramente yo digo una cosa siempre la Argentina tiene un potencial que me hace acordar aquello de cuando se hablaba de la raza amarilla ¿no? hace muchos años ya cuando los amarillos le pongan en pie y así están hoy el amarillo se puso en pie y yo digo cuando los argentinos nos vayamos poniendo en pie vamos a hacer realmente vamos a marcar un rumbo que nosotros no creíamos que estaba marcado y lo vamos a llevar adelante con gran triunfo el argentino tiene potencial mucho potencial de todo para salir adelante hoy somos digamos per cápita el país que menos menos empresas pymes creamos somos el último de América Latina y esto nos dice que todavía no es malo sino porque hay mucho para recorrer ¿verdad? entonces bueno veamos ese camino que es el que vamos a llevar adelante bueno aprovecho para pasar un saludo a mi nieto Roque que cumple 8 años y después me escucha y nos dice muy bien muy bien a Roquito un beso grande dale bueno pero cuando hablo de cosas buenas mientras tanto esperamos a Piscini hay un fuerte repunte de la producción de las exportaciones de vehículos el impulso a las ventas del exterior se debe a que bueno a que reducen las detenciones eso es decir hasta aquí históricamente hay retenciones pero en aquí hay más no al reducir las retenciones bueno se produce un empuje importante de la exportación y se acuerda a este acuerdo que se ha realizado este año para el año próximo hay toda una posibilidad de crecimiento bueno que deja un camino abierto para salir adelante digamos que ya la Argentina está digamos en el puesto 3 de recuperación regional de la economía se ubica detrás de Colombia y de Chile lo cual hace que nuestra actividad que bueno que ha crecido en septiembre se ubica en 3.4% por encima del nivel de pandemia con lo que estábamos hablando de esto que cuando nos pongamos de pie parece que algunos se ponen de pie ¿no te parece Francisco? claro me parece una 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 entre todo una muy buena noticia es un efecto de crecimiento no es solamente rebote porque ha sido diferente según los sectores de la economía va a ser bueno que lo analicemos antes de fin de año con algún experto puede ser Denso Pérez Alonso o algo pero ahora tenemos en el micrófono en el aire a Claudio de Pizzini que es una verdadera historia empresarial viviente personal también viviente Claudio ¿cómo está? mirá estoy muy bien estoy mal estacionado pero igual puedo hablar por hermanos libres porque tuve que llevar a mi esposa por un problema ella tuvo covid y está rehabilitándose pero estoy dispuesto perfectamente a la entrevista y tratar de ofrecer lo mejor que puedo para el programa que evidentemente es muy importante para toda la comunidad italiana y tal vez algunos que tampoco lo sean pero que si les interese el programa bueno agradezco la invitación dale nosotros no queremos que la audiencia se pierda justamente esta historia si vos tenés la amabilidad de empezarla desde el principio del año 46 cuando llegas acá con 8 años bueno yo nací en Italia en el año 1938 tuve una infancia al principio muy buena yo nací en el Palazzo Piscini que hoy es un monumento histórico porque en el Palazzo Piscini estuvo viviendo Mozart durante 3 meses dando conciertos era el límite entre Austria e Italia en ese momento y el territorio en ese momento no cuando yo nací sino antes pertenecía al Imperio Austro-Húngaro bueno yo me crié en el Palazzo y después fui a vivir a un lugar maravilloso que fue el Lago Digarda que es uno de los lagos más lindos que conozco y miren que conozco muchos lagos sobre todo los lagos argentinos como el Nahuel que es un lago maravilloso y otros lagos también pero el Lago Digarda es una maravilla me crié allí hasta que empezó realmente a llegar también la guerra a ese final a ese lugar en el año 1945 empezaron los bombardeos los muertos este claro porque especialmente en el norte fueron terribles los bombardeos y a vos te quedaron esos ruidos de los aviones y las sirenas bien impresos si mucho mucho porque cuando llegué a la Argentina en el año 1946 yo tenía 8 años estaba tan estresado digamos de chico mientras vivía en la burbuja del barco del barco de inmigrantes que era un barco carguero que nos trajo a la Argentina el Andrea Gritti no me olvido nunca Andrea Gritti mientras estuvimos navegando que tardamos más o menos un mes porque paró en Las Palmas de Gran Canaria paró después en Río de Janeiro paró en Santos fue un viaje muy lindo dentro de todo porque fue terminada la guerra seguir en una burbuja llena de gente italiana de chicos que tenían mi edad que después terminamos siguiendo viéndonos en Argentina y siendo amigos etcétera cuando llegamos a Buenos Aires llegamos en septiembre fuimos a parar a un conventillo en San Telmo y ahí empezó el calvario porque tuve la noche que llegué digamos un poco por lo que puede haber sido un estrés muy grande de un cambio brutal de bajar del barco con toda una comunidad italiana y encontrarme en un lugar que no era el palazo precisamente ni la hermosa vila en la cual vivíamos sobre el lago de Garda y encontrarme con un conventillo con gente que hablaba un idioma desconocido bueno la hago breve me agarró un ataque de asma que me duró tres días y tres noches y en esa época no había broncodilatadores no había nada no me morí ahogado de casualidad porque mi destino era otro yo creo también un poco en el destino si bien uno crea además vos siendo hijo único era súper mimado me imagino aún absolutamente súper protegido sobreprotegido fue realmente desde los ocho años hasta los doce viví en una especie de ostracismo porque primero estuve unos días ahí después me fui a vivir a unos parientes de mi madre en Rosario ahí no la pasé tan mal pero el asma era reincidente y realmente la enfermedad no se la decía a nadie y recién a los doce empecé a ir al colegio o sea que todo el deporte que hiciste después en tu vida fue para compensar ese periodo bueno ahí empiezo a los doce años a los doce yo empiezo a ir al colegio mis padres no tenían posibilidades económicas sin embargo hicieron un esfuerzo sobrehumano mi padre era ingeniero sobrehumano y me mandaron a uno de los mejores colegios que había en Buenos Aires el colegio La Salle en la calle Reobamba y ahí estuve entré en sexto grado había dado libre acá para poder entrar en sexto grado ya sabía un poquito me defendía bien con el idioma pero igual era el tanito delgado esmirriado que no se comunicaba mucho con la gente con los chicos y he sufrido de bullying he sufrido de lo que antes no se sabía que era bullying bueno yo lo sufrí y tuve la suerte ahí sí puede haber sido la suerte tuve la suerte que mi madre dio con un médico que le dijo señora a su hijo la posibilidad que tiene de desarrollarse es que en la pubertad y con gimnasia respiratoria pueda ir superando sus problemas de salud porque era asma bronquitis me inocularon tanta penicilina que no sé cómo no morí intoxicado porque ya existía la penicilina claro pero ya no te infectabas qué sé yo lo único que sé es que empecé a hacer gimnasia respiratoria con un profesor que era sueco el tipo eso me parece una cosa fantástica que haya aparecido en tu vida inesperadamente un profesor sueco que te que te prácticamente te formó en cómo respirar bueno yo lo que quiero más que nada es traer traer a este programa y que escuchen los oyentes una historia de vida que puede llegar a contribuir y ayudar a muchos que lo escuchen incluso a lo mejor en forma personal o familiar con alguno de los hijos yo empecé a hacer gimnasia respiratoria con ese tipo que para mí era un viejito habrá tenido sesenta y pico de años subía a este tipo las escaleras de su donde él tenía un salón porque enseñaba baile clásico también a las chicas este y a los chicos no sé seguramente pero a mí me daba clases de respiración y de gimnasia empecé a respirar por la nariz y no por la boca empecé a sentirme mejor y después de un año la gente que me me encontraba por la calle no me reconocía a nivel físico había cambiado yo ya estaba erguido en vez de todo encorvado delgaducho que tenía vergüenza de sacarme una remeira para que no me vieran las chicas que vieran un flacucho lamentable ¿no? claro y bueno fui mejorando cada vez más y después entra el tema ya laboral a los 14 años tenía yo que ganarme unos pesos porque la situación no era nada buena y entonces aprendí a utilizar un pantógrafo industrial un pantógrafo industrial con un vecino que hacía unos carteles que vendía por supuesto le encargaban los carteles de gerencia prohibido pasar damas caballeros etcétera aprendía lo que era una fresa lo que era un grabado en bajo relieve un corte y entré a la facultad de ingeniería que el edificio al cual entré fue la famosa le decíamos nosotros la catedral porque es un edificio hermoso gótico en la plaza bueno ese edificio es hermoso ¿no? el estilo que tiene es hermoso bueno la conclusión es que entré a la facultad a los 16 años muy joven y tenía que comprar un juego de cuadras para dibujos para el dibujo que teníamos en primer año ingeniería y en ese momento fui a ver de comprar las escuadras y oh sorpresa salían 32 pesos de esa época ¿qué te puedo decir? que 32 pesos ¿cuánto equivalían al día de hoy? no tengo la menor idea pero era un platal una fortuna una fortuna para mí sí ¿y qué hice? me fui a un negocio que todavía creo que está en la calle Uruguay que es la casa del celuloide se llama así y me compré dos pedazos o dos trozos de celuloide con los cuales me hice un juego de escuadras uno de 60 grados y otro de 45 me fui me fui con mis escuadras en mi mochila no mochila no había perdón tenía la famosa este el famoso este la famosa valijita de cuero la valijita del colegio del colegio la valijita de cuero del colegio claro y me fui viste desplegué mis escuadras arriba del tablero de dibujo y un compañero me dijo che ¿dónde las compraste? le digo no, no mirá y le conté me dijo uy ¿por qué no me haces a mí? ¿y cuánto me costaría? me digo mirá a mí me salió seis pesos todo después el trabajo lo hice yo y obviamente no me costó nada lo hice con la máquina del vecino y me dice otro compañero che ¿por qué no me haces a mí? ¿por qué no me haces a mí? ¿por qué no me haces a mí? y entonces que yo se ve que ya tenía un espíritu un poco comercial también me fui al centro de estudiantes de ingeniería el CEI centro de estudiantes de ingeniería le digo miren yo estoy cursando primer año bla 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 y me hice un juego de escuadras las mostré y mira las escuadras y me dice che están bien hechas digo mirá yo sé hacer las cosas bien me las hice para mí me dice ¿y cuánto saldrían? y yo le dije que creo ponerle 10 pesos cada una y me encargó 200 200 juegos 200 de escuadra de 45 y 200 de escuadra de 60 grados fue el primer pedido que tomaste claro yo me agarré la cabeza porque digo ahora cuánto voy a tardar para hacer este juego de escuadra me asocio con un compañero de la facultad que éramos vecinos también de yo vivía en Viamonte y Pueyrredón ahí en el 11 nos hicimos éramos amigos de del colegio del Lasalle este y cuando entré a la facultad también él entró en ingeniería casualmente y entonces decidimos asociarnos y bueno compramos de a poquito fuimos comprando las planchas de celuloide hicimos las escuadras les fuimos entregando de a poco porque yo no tenía plata para comprarme para hacer 400 escuadras fuimos entregando de a poco nos pagaban y comprábamos de vuelta celuloide y te lo hago breve así empezó la empresa en la mesa del comedor de mi casa a los 16 años así empezó así es y qué y cómo y qué ocurrió después este Claudio cómo cómo mirá después ocurrió que ya llevo 67 años remando en este bendito país que yo digo que es remar en el dulce de leche imagínate los brazos que tenés que tener para poder hacer fuerza en el dulce de leche y ahora digo que más que dulce de leche se convirtió en brea bueno pero sigo remando vas empeorando según tu concepto y sí y sí y sí he pasado todas las he pasado y las voy a contar brevemente 73 76 81 90 el Luga 1 de los 90 hasta el 2001 2002 después el 2001 2002 que creí es la única fue la única vez que yo pensé que quebraba porque la deuda que tenía con el exterior era en dólares y lo que me debía a mí eran pesos ¿cómo hiciste para enfrentar esa tijera? mira eso fue tremendo yo perdí en ese momento para mí era realmente muchísimo dinero medio millón de dólares en un día cuando se hizo la pesificación asimétrica famosa de que había que pagar las deudas argentinas en pesos los que te pagaban porque mis clientes desaparecieron se fundieron el grupo el grupo de Juan Navarro o sea Norte Tía y Lozano me engancharon a mí en 120 mil pesos ellos solos que eran 120 mil dólares claro y eso no lo cobré nunca porque presentaron así que la pasamos muy mal muy mal pero sobrevivimos sobrevivimos trabajamos ¿cómo fue la evolución de los productos? Claudio o sea vos por supuesto hablaste del material de diseño de diseño gráfico pero si uno mira el portal tu paleta de productos es muy grande marcador bueno mira es interesante lo que voy a comentar para los emprendedores ahora comenté el tema de lo que fue salir a nivel físico y superar algo que fue el asma y que me permite hoy lo que hice y que sigo haciendo y que lo digo porque para mí es tanto más importante de lo que yo hice en la empresa como mensaje para los oyentes es que hoy con mis 83 años yo me levanto a la mañana hago 120 abdominales para que no me duela la cintura y ayer estuve haciendo wakeboard con saltos y doy clases de saltos el wakeboard es una variante del esquí acuático porque yo llegué a esquiar con los pies a 75 kilómetros por hora durante 10 años yo soy un fanático de los deportes me convertí en un fanático y soy el único anciano lo digo con orgullo en Argentina que además de dar saltos con la tabla de wakeboard como una lancha que me traje especialmente para hacer saltos más altos una lancha con un motor interno un V6 de 240 caballos doy clase de saltos a los amigos que son los hijos de mis amigos Claudio vos serías tan amable de atender en línea dos minutos que vamos a la publicidad y después seguimos que Arturo Curato le tiene una pregunta cuando hacemos la apertura gracias después seguimos con la evolución de la empresa claro que sí vamos al corte y seguimos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos temera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre la pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 aquí estamos de vuelta arturo curatola por favor te paso el micrófono como no que tal claudio buenas noches como te va arturo un gusto de escucharte gracias vos sabes que escuchando tu historia veo que lo tuyo es versatilidad adaptación resiliencia o sea todas las características de los hombres que nosotros decimos que se ponen de pie una vez más caen 100 y 101 se ponen de pie en el caso que decías recién de la especificación asimétrica la audiencia no sabe que tu deuda pasó a valer cuatro veces y media más porque ahí somos en la situación el dólar era uno y de la noche a la mañana pasó a valer cuatro cincuenta y tuvimos que ponernos de pie esto es el argentino cuando se habla de los golpasos es el caso ese pero vos además de donde viniste los orígenes de tu familia y donde fuiste a vivir lo cual te antepone como una figura muy importante en la vida como ejemplo a quienes se quejan muchas veces de pequeñas cosas y que todo lo que quería resaltar sencillamente es que todo esto que has hecho vos es una muestra inmejorable para la juventud para estos muchachos y chicas que quieren empezar y están buscando un empleo burocrático en el estado en vez de ver cómo buscan con ideas salir adelante creando cosas lo tuyo es así crear cosas con la fortaleza de que uno nace y se cría y de pronto cuando la necesidad lo impone bueno lo realiza esto es lo que la necesidad lo impone y la tuya fue realmente es un ejemplo inmejorable de esa superación eso solamente quería felicitarte yo y decirte que para nosotros sos un ejemplo Claudio gracias bueno yo lo que quiero transmitir ahora es lo siguiente digo que yo reinventé la empresa más de cinco veces eso es interesante ver cómo se reestructura eso que vamos a escuchar bueno yo reinventé la empresa y lo voy a comentar porque es importante e interesante para los emprendedores no es que pase un chivo pero bueno yo fui invitado a dar este también ejemplo de lo que es la evolución de una empresa y la reinvención estuve en una charla de idea hace tres años de idea la famosa organización idea que todos los años se hace a veces bueno yo estuve en idea hace tres años tres años y después fui a la universidad de Córdoba y di una clase de como la que dio en su momento Steve Jobs a los muchachos que se recibían yo estuve también dando una charla en la universidad de Córdoba de TED que es muy importante la charla TED a nivel internacional la charla TED son charlas de motivación le digo a la audiencia que son el tema es así yo publicaba artículos en forma absoluta y totalmente artesanal si bien tenía máquinas de acrílico porque del celuloide después pasamos al acrílico un material mucho más noble no inflamable etcétera yo inmediatamente adquirí digamos me pasé al cambio de la materia originaria del celuloide que tenía sus ventajas pero sus grandes desventajas y pasé al acrílico yo fabricaba las escuadras en forma relativamente muy artesanal porque lamentablemente era la forma que las fabricábamos cortábamos las planchas ¿me escuchás? ¿me escuchás vos Claudio? ¿me escuchás? no yo no estoy escuchando sí, sí se está se está escuchando muy bajo Claudio hola te ha movido te ha movido con el teléfono a ver si podés volver al tono anterior hola yo escucho perfectamente Claudio bueno perfecto listo sigo hablando bueno me parecía que no se escuchaba bien bueno cuando cambié el acrílico igualmente una fabricación la fabricación de una escuadra técnica de las verdes famosas mías tenía 13 13 13 operaciones había que cortar la tira después había que cortar los cuadrados o los rectángulos en función de que fueran escuadra de 45 o 60 grados después había que cortarle la diagonal después había que fresar de a 5 ya la fresábamos de a 5 un borde el cateto mayor después el cateto menor después la hipotenusa y había que controlar el ángulo una por una porque los productos que salían de mi empresa no eran un trozo de celuloide era una escuadra que tenía que tenía los 90 grados perfectos los 45 en el caso de 45 y los 60 perfectos entonces salía una escuadra no un pedazo de acrílico de forma triangular bueno la conclusión es que de repente en una de las grandes aperturas que hubo a nivel comercial acá en la argentina estaba me acuerdo Álvaro Alciogaray abrió la importación y empezaron a venir unos productos de Italia hermosos pero con una tecnología para mí absoluta y totalmente desconocida que era el moldeo por inyección te dago breve si yo no me reconvertía y cambiaba absolutamente toda la empresa dejar de lado todas las máquinas artesanales y dedicarme a aprender lo que es el moldeo por inyección con máquinas inyectoras de alta presión etcétera yo hubiese desaparecido entonces me enfrasqué en aprender la nueva tecnología viajé a Europa y con mi esposa viajé y vivíamos fui por supuesto a visitar a mis padres en el palazzo pero después me fui a los albergues de la juventud que me había asociado acá en Buenos Aires porque yo no podía pagarme un hotel y fui a las exposiciones mundiales donde yo veía los productos que se fabricaban en el mundo y ahí aprendí un montón aprendí traje la tecnología a la Argentina y reconvertí mi empresa en el curso de tres años que empecé a tener máquinas inyectoras dejé de lado la parte artesanal para dedicarme a la alta tecnología que en ese momento era el moldeo por instrucción ¿sí? Justamente Claudio eso es lo que muchos empresarios temen que la apertura de la importación lo someta a tener que movilizarse y adaptarse a las nuevas tecnologías mejor mantenemos el mercado cerrado y si no desapareces exacto te adaptás a las nuevas tecnologías y como tal bueno te modernizás y enfrentás la competencia como vos los has hecho con un éxito rotundo porque hoy en día lo tuyo compite con lo importado te aclaro que tuve que competir con lo importado mejorar lo importado y exportar productos míos fabricados en Argentina a la competencia que era la italiana le vendía las bandejas papeleras que yo también me reinventé acá las bandejas papeleras en esa época eran o de madera o de alambre ¿me entendés? y yo hice un molde hice un molde de moldeo por inyección para inyección porque en una feria en una exposición en Estados Unidos para ser exactos en en Chicago en Chicago vi unas bandejas inyectadas de locos de locos entonces eso es lo que hay que hacer viajar viajar y ver cómo uno va a superar te abre el cerebro Claudio te abre el cerebro Claudio vos me escuchás si te escucho habla un poquito más fuerte por favor bueno mirá voy a tratar de ver lo más fuerte que pueda te quiero hacer nada más que no preguntas como para que vayamos cerrando una Faber Vic Pelican ¿qué quieren decir para vos? y lo otro que nos cuentes cuántas personas trabajan en tu fábrica y cuánto depósito tenés te cuento Faber hoy es competencia mía o yo soy competencia de ellos con toda la línea de artículos de escritura que traigo con mi marca con mi marca con una altísima calidad porque el control y los viajes que yo he hecho a Oriente a Europa Italia Alemania España Taiwán Corea China a todos lados he ido tengo 54 países en mi haber ¿y qué pasó con esas empresas acá? Faber se fue la fábrica de lápices que estaba en Villa Zagala hace 35 años Vic se fue con una planta que tenía en Gualeguaychú que yo la conocí porque era amigo del presidente de la de Vic Vic se fue en el hace 30 32 años se fue quedaron las fábricas tanto Vic como Faber quedaron en Brasil Brasil en Brasil Faber tiene dos fábricas este se fueron todos se fue Vic se fue Faber se fue Pelican no quedó nadie quedó Ledesma con su este que prácticamente las resmas y esos son digamos o los cuadernos vienen a ser el qué sé yo el 5% de lo que es el grupo Ledesma la familia Estrada perdió la empresa en el año 2002 la compró un grupo económico es un inversor externo después pasó a un banco este prácticamente acá en Argentina de fábricas quedamos muy poco quedó MIT de las abrochadoras que también empezó a traer productos importados yo toda la línea de escritura vos viste el abanico del cual que se comentó al principio de la entrevista ese abanico de productos todos con marca Pizzini tienen una calidad rigurosísima yo doy fe porque yo soy un fanático de los lápices mecánicos y tengo dos Pizzini exactamente vos me contaste vos me contaste eso ¿cuánta gente trabaja en tu fábrica Claudio? 70 personas llegué a tener 120 porque yo te cuento que monté una planta metalúrgica para fabricar mesas de dibujo que le vendí primero las importaba de Italia cuando se abrió la importación yo era el representante exclusivo de la fábrica más grande del mundo de mesas de dibujo para técnicos para arquitectos para ingeniería pero después empecé y me puse a fabricar las mesas acá fabriqué monté una planta de 45 personas y fabricaba la mesa de dibujo los tecni los tecni le vendí por ejemplo a Tequín le vendí 250 mesas completas a Astillero Domé García que supuestamente querían hacer hasta los submarinos acá la marina le vendí 30 mesas de especiales a Volkswagen le vendí una mesa de dibujo de 5 metros de largo para poder dibujar en escala 1 a 1 las carrocerías de los coches y después la planta la cerré en el año 2002 por una razón muy simple porque viajando me di cuenta que la mesa de dibujo ya se moría que vino el autocad y el autocad y la computadora iba a echar por tierra todo y cerré la planta con 45 personas te voy a hacer una última pregunta Claudio y que tiene que ver con una no solamente con la actividad empresarial pero vos sos un hombre que hace muchísimas cosas y nos hables nos hables rápidamente de la fotografía bueno mira yo me me fascinó la fotografía me fasciné con la fotografía a los 20 años mi abuelo me regaló una foiclander que para mí es un regalo un tesoro empecé a sacar foto con la foiclander después bueno seguí 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 terminé con una nikon empecé a hacer me hice socio del fotoclub buenos aires empecé a mandar fotos a los salones nacionales de acá empecé a ganar premios después empecé a través del fotoclub a mandar fotografías a todo el mundo y gané por ejemplo medalla de oro con una foto submarina porque mi especialidad fue básica y fundamentalmente la fotografía submarina yo escribí este notas y escribo todavía este de lugares donde estuve estuve en Truc Lagoon en Las Marianas donde está es el cementerio más grande de barcos japoneses que hay en el mundo de la segunda guerra mundial ah y el pozo también en todos lados estuve en todos lados estuve en Bali en Tailandia en la Micronesia en la Polinesia en el Mar Rojo en el Iberá en Cuba en Claudio me escuchás Claudio escucho vos también aparte desde hoy te podés anotar con otro récord porque fuiste el entrevistado más largo en los cuatro años que llevamos en el programa y ha sido un gusto escucharte y bueno y pueden ver mis trabajos fotográficos por ejemplo en la página mía este entran en Youtube y ven las entrevistas y ven las fotos ven todo este yo tengo todo este en un punto en una página que se llama www.c c de Claudio cpizzini.com repito ah no te pusiste el de pizzini no no cpizzini.com ahí ven todas mis mis notas escritas en 7 días en gente en diners en revistas americanas he hecho trabajos muy importantes de fotografía soy un fanático y cuando yo me dedico a algo lo hago con pasión porque lo tengo el trabajo lo hago con pasión los deportes los hago con pasión y cuando hago fotografía también hago con pasión bueno damos damos fe de eso damos fe de eso agradecemos muchísimo a Claudio de Pizzini fundador y propietario de Pizzini artículos gráficos y de diseño y esperamos tenerte nuevamente en este programa muchas gracias Claudio de nada un buen abrazo a todos ustedes gracias Claudio ha sido enriquecedor tu relato muy amable gracias bueno estamos ahí Arturo Curato ¿la me escuchás? si si perfecto bueno entre nosotros dos nos escuchamos bien mientras esperamos a Claudio Farábola no sé si querés hacer algún comentario sobre la reunión que hemos tenido recientemente bueno si podemos bueno no yo quería esperar a Claudio pero lo podemos hacer bueno el día de antes de ayer el miércoles se ha realizado la reunión de la Cámara de Comercio Italiana digamos la reunión de comisión directiva ha sido realizada en el auditorio de Pizzini ya tenemos a Claudio Arturo si querés lo interrogamos a él que lo relate dale Claudio ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes yo los he escuchado así que está va lo tenemos lo tenemos Arturo con algunos problemas de voz y entonces queremos que hable lo menos posible y queríamos hablar justamente de la reunión de directorio las disertaciones que hubo y si vos no podés hacer un un resumen de ello para la audiencia sí cómo no bueno primero que todo la verdad que fue fue muy lindo fue un alivio después de dos años que no nos reuníamos de manera presencial el martes a las 18 horas en el Convention and Training Center del Grupo Tequín porque además tiene un salón de 250 personas y nos podía permitir digamos estar en 43 44 cuánto éramos entre los miembros del Consejo y los invitados a distancia con las normas de seguridad todo como corresponde así que fue la verdad muy en un momento un poco emocionante revernos en las previas y en las no reconocimos por lo menos no reconocimos fue la verdad que yo creo que le habrá pasado mucho a muchas personas en muchas instituciones en fin de año hay un montón de reuniones que se están preparando la verdad que es emocionante volver volverse a hablar y mirar presencialmente bueno así que fue un cierre de año emocionante la reunión como comentaba se hizo en el en el Convention Center del Grupo Tequín que digamos tiene una superficie un salón a disposición como para poder realizar ese tipo de actividades digamos con la necesaria necesaria distancia de seguridad etcétera bueno en el Consejo Directivo el último del año estuvieron presentes como invitado el embajador Fabrizio Lucentini embajador de Italia en la Argentina consejero económico de la Embajada Marco Leone el directore del ICE Gianni Loretti y también por supuesto dos invitados uno inesperado y el otro no el inesperado digamos el esperado fue el economista Roberto Kachanoski que digamos intervino ahora después comentado después de la reunión de consejo y el inesperado fue el profesor Silvio Micali probablemente a la mayor parte de los oyentes no le sonará pero es es una persona que en este momento tiene mucho que ver porque es una de las personas digamos que fue papá si así podemos decir o participó en el nacimiento de los bitcoins Silvio Micali es es un profesor criptología y matemática en criptología y matemática es ganó el premio Turing que para el que no lo conoce es como si fuera el premio Nobel de la informática en el 2012 es docente en el MIT de Estados Unidos Massachusetts Institute of Technology que es uno de los putos de excelencia mundial y también creó digamos una empresa y en realidad también una criptomoneda lo interesante de esta presencia que la trajo uno de nuestros consejeros Marcelo Bomrad es que el profesor Micali está en la Argentina para el desarrollo de negocio ¿no? el tema de la criptomoneda es un mercado argentino es un mercado muy interesante muy interesante todos lo sabemos los argentinos están muy interesados en la parte digamos financiera y más ahora en la parte digital etcétera principales bancos de Argentina y de la Comisión Nacional de Valores también que es la que está regulando las transacciones yo quería darle un contexto porque fue interesante esta reunión porque fue una reunión presencial pero también con personas conectadas de manera digital o sea fue una reunión híbrida por eso le decimos a aquellos que están en la distancia así van a ser siempre las reuniones exactamente una de las enseñanzas ¿no? tenemos que rescatar los buenos de los periodos malos y bueno una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es que también se puede trabajar digamos en manera eficiente hacer esta reunión en la virtualidad la Cámara ha decidido obviamente aprovechar esta experiencia de los dos años en virtualidad va a ser una inversión muy relevante para poder tener una sala equipada en manera adecuada para poder realizar no solo los consejos directivos sino también reuniones digamos de capacitación y de otro tipo con las dos estructuras o sea con parte presencial y con parte por supuesto remoto y eso fue una prueba piloto es interesante decirle a la audiencia que en el día de esta reunión estaba presente todo el sistema Italia porque estaba el embajador plenipotenciario de la República de Italia el doctor Fabrizio Luchentini pero también estaba el cónsul general de Italia Marco Leone después estaba el consejero económico y comercial bueno Marco Leone pero también estaba el presidente de Liche que es el Instituto de Comercio Exterior entonces era todo el sistema Italia en conjunto con las autoridades de la Cámara que tenía toda su comisión directiva también había algunos invitados por lo que daba el protocolo sanitario y después mucha gente conectada digitalmente lo cual es un poco emblemático de como nosotros nos queremos mostrar y hacer ver ante la audiencia que funcionamos claro además hay una realidad el tema de la distancia y la actividad de capacitación o las reuniones a distancia no son solo por un hecho del tema de la pandemia sino también la realidad es que en el periodo de digamos de pandemia nosotros tuvimos una presencia prácticamente absoluta del consejo más de muchos socios que han podido participar al consejo cuando habían invitado como en este caso porque por ahí muchas veces en la parte presencial era muy complicado porque o porque la sala del consejo digamos tenía hasta 35 personas o porque estaban trabajando en una filial o en su empresa que estaba muy lejos del centro etcétera entonces tenemos que también rescatar el hecho de la virtualidad en este caso y de la inversión que la cámara está haciendo para tener un sistema híbrido es muy importante porque ofrece oportunidades de poder participar mucho más también también por otro problema el otro el otro tema que me parece interesante destacar es que el último consejo del año para cámara es muy relevante por un lado porque se hace un poco en italiano se dice si tira no le somme o sea se saca qué es lo que se hizo en el año los aprendizajes porque es un momento muy importante para compartir las experiencias y los aprendizajes y el otro punto para mirarnos en la cara y ver qué es lo que vamos a hacer con el con el 2022 las actividades y hablando de qué vamos a hacer en el 2022 Claudio decinos dos palabras sobre el orador central de la noche que era que fue el doctor Roberto Cachanosky economista bueno uno como decíamos uno de los de la de la relevancia de esta reunión aparte de contarnos que vivimos y que haremos es también reflexionar y en este caso el doctor Cachanosky la verdad que fue un lujo como economista tenerlo con nosotros digamos nos presentó un poco el panorama nos gusta trabajar sobre datos ¿no? entonces nos gusta entender de verdad a pesar de lo que podamos escuchar ver los números entonces estuvimos repasando un poco los números de los últimos diez años de lo que va del año y qué es lo que nos espera o con los números digamos para el próximo pero también la parte más interesante del momento fue el intercambio ¿no? la pregunta entre nuestras nuestras empresas y el economista cuál es la visión cuál es el sentimiento que él tiene y cuál es el sentimiento que tienen las empresas a mí me gustó la última frase de Roberto cuando dijo en esta reunión lo que más me encanta escuchar y aprender de lo que me cuentan y eso me parece que es importante digamos también pinta a la persona ¿no? como que es un gran economista pero que aprovecha aprovecha este momento para tener un feedback digamos con las personas que la tenemos que viven el día a día ¿no? que viven y lo sufren en algunos casos o se benefician así que la verdad fue muy muy interesante y al concluir esta exposición etcétera digamos las cosas no terminó porque todos y sobre todo los italianos amamos seguir charlando y seguir haciendo negocios mientras comemos y mientras brindamos algo así que eso es muy bueno hay una cosa que parece un detalle pero habla digamos de la de la cobertura de la difusión de la italianidad o sea Roberto Gachanovski por parte de su madre y su abuela es italiano y es ciudadano italiano y creo que esto fue algo que nos apuntó Arturo Cuato la verdad claro pero aparte originario de Calabria eso eso es un plus nada más es un plus nada más nada más no la verdad que fue fue muy interesante y por qué digo el después porque el sobremesa si así podemos decirlo el sobreseminario fue interesante porque hacía mucho que las que las personas las empresas no se veían y fue una buena ocasión como para charlar un poco más entre entre ellos y también intercambiar ideas y visiones en un en un momento más suelto más destenido también como dijimos con el embajador con el consejero económico con el cónsul Marco Petasco etcétera etcétera bueno se habló también mucho en este en este seminario también de la experiencia y del proyecto Fénix ¿no? el proyecto que ayuda a buscar a las personas digamos encontrar trabajo y de lo cual uno de los actores principales son las empresas italianas que están digamos poniendo a disposición su empresa y tratando de dar trabajo donde sea posible un último dato un último dato Claudio ¿cuántos currículums hay cargados en el portal en el proyecto Fénix? ah 35.584 bueno con esto con esto decimos todo agradecemos mucho a Claudio Farabo la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiano en la Argentina y le pasamos el micrófono Arturo Cuatola para el cierre del programa para decir que entre el 10, 11 y 12 de diciembre se realizará la tercera edición de la fiesta del queso tandilense o sea Tandil que nos escuchan están de fiesta les mandamos un abrazo les deseamos bueno que tengan una buena reunión una buena fiesta del queso tandilense gracias gracias a la audiencia por habernos acompañado esperamos lo sigan haciendo en la misma hora y en el mismo día gracias no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad en el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-655-6 9000-011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asocíese los esperamos aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola www.ccivaires.com.ar